Quería cantar esta noche, pero Stanley le dio todo nuestro dinero a Canadá por un juego freemium, así que quien se frotó el clítoris fue él. ¡Se muere! ¡La sala se muere! Sí, soy yo. Necesito solucionar esto. ¿Cómo revierto lo de la frotada? ¿De qué estás hablando? ¡Es genial! ¡Eres la artista más comentada del mundo en este momento! Estás volando a Twitter y ya eres tendencia en carbon bra. ¡Hasta clítoris frotado! Esto no es lo que quiero. Mi música se supone que es... No se trata de música, Lord. Nunca lo fue. Se trata de los comentarios. Y tú los tienes. Esto se termina. Le diré a la gente toda la verdad. Miren esto. Todos con sus teléfonos celulares. Nadie hablando frente a frente. Llámenme anticuado, pero a mí me gusta comentar cara a cara con la gente. ¿Entienden lo que digo, amigo? Sí. Va para las montañas, ¿eh? ¿Irá a esquiar un poco? No, solo necesito hacerme cargo de asuntos importantes. Oh, ¿qué asuntos? ¿Es pescador? Sí, es decir, sí, es todo. Solo voy a pescar y cazar. Oh, es cazador. ¿Y cuál es tu presa? ¡Nadie! ¡Es un ignorante! Pero debe tener una presa favorita. ¡Presuntamente! ¡Presuntamente! ¡Qué ignorante! ¿Sabe qué? Discúlpeme por decírselo, pero... Se le ve algo transparente. ¡Qué ignorante! Solo tengo frío. Solo digo que le debe ser fácil acercarse a su presa. ¡Presuntamente! Me hastió esta conversación. ¿Podemos dejar de hablar, por favor? ¡Ignorante! Bueno, sea lo que quiera cazar, espero que lo logre. Oh, lo haré. Créame, lo haré. Compañía de holograma Sintec Perdimos la capacidad de localizar dónde está el holograma. Parece que reprogramó sus sistemas de dirección. ¡Presuntamente! 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 Gracias.